esta es la picada más grande que te podrás comer en soledad y mi hermano esto viene con costilla de cerdo sobre barriga punta gorda pechuga de pollo chorizo budifarra y morcilla vamos aquí a escoger en la parrilla un pedazo de cordillón mire papá es para que ustedes vengan con toda la gente con toda la familia y reparte morcillas y bacanos chorizo hay carnecita pero también hay pechuga pedazo de esto y lo más espectacular de todo es que te lo sirven en un mini asador para que la temperatura de las proteínas conserve su calor durante tu comedona espectacular el restaurante se llama chayán y en soledad en toda la carrera 14 con 51 y quiero contarte mi hermano que esta potente picada es para grupos de 3 hasta 5 personas tiene un costo de 100 mil pesos y vale la pena tanto en su sabor como presentación si quieres sancoyo aquí se le tiene todos los días de la semana yo me pedí este delicioso de guandú con chicharrones y por supuesto un buen mondongazo que no puede faltar bueno mi gente les cuento que estamos aquí en chayán ya he estado probando esta espectacular sopa de mondongo miren papá un mondongo bien bien sabroso ya lo probé y a mí me encanta que el mondongo lo laven bien con vinagre este mondonquito cuando ustedes lo prueben me va a saber a gloria y esta de guandú me encanta también porque tiene papá chicharrón una sopa de guandú contundente viene siempre con su buena porción también de chicharrón todo un plus todo un plus para que ustedes también disfruten un buen guandú bien bien entonado bien bacano y por último rematamos con un buen arroz cubano para todos aquellos que están buscando algo diferente en arroz estuvo elegante y con buena porción de postres sámpate un buen boli de cola con leche de corozo mora coco el que quieras y disfruta de los espectaculares espacios que chayán tiene tanto en su terraza como también salón con aire acondicionado impresionante restaurantes con comidas de buena calidad todo al carbón así que te imaginarás el nivel llega como rodallega y nos pillamos en chayán papalindo y si no seнит y si no lo puedes decir y y Gracias.